Tú, tú eres el imán y yo soy en edad Me voy ociercándome, llamando Black Solo con pensarlo se hace el pulso Oh yeah, tú vas, ya me estás acostando a ver el mal normal Todos mis sentidos vas viendo más Esto quiere ver malo si me preocupo Despacito, quiero respirar tu hielo despacito Deja que te digas que estás al oído Para que te vayas de no estar conmigo Despacito, quiero respirar tu hielo despacito Firmo a la esperanza de ser tu favorito Y hazte el cuento de tu manuscrito ¡Sube, sube, sube! Quiero vibrar tu hielo, que toro ritmo Quiero ser el imán y yo soy en edad Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh my god 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!